Mi amor, ya estoy transmitiendo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos. Qué gusto tenerlos aquí en Revivir Natural. Soy Marta de Muga y estoy feliz de estar el día de hoy con ustedes hablando de estos temas que la verdad me encantan y me apasionan. Por aquí ya tenemos a Alma ya con nosotros y bueno, pues felices de platicar de esto el día de hoy. Muy contenta y bueno, pues espero que todos estén muy bien y que ya estén listos. Gracias a todos los que van a ver la transmisión en vivo y a los que van a conectarse, pues también muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí está Lita. Denme un segundo. Listo, listo. Hola, Alma. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Ya muy navideña. Oye, padrísimo. Muy bien, Alma. Qué gusto. Bienvenida. Y bueno, justo les estaba diciendo que, bueno, pues feliz de tener este live, Alma, que la verdad es un tema padrísimo, este, que a mí en lo personal, bueno, pues al haber padecido, pues sobrepeso algunos años, bueno, pues también es un tema que me encanta, me encanta platicar. Y bueno, pues qué padre que el día de hoy te tenemos aquí, Alma. ¿Tú me escuchas bien? Te escucho perfecto. Ustedes también me escuchan bien. Sí, 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 sí. Todas estas cosas que luego nos van a distraer ya. Ay, ya sé. Sí, yo también ya. Aquí está mi perrito. Espero que no ladre mucho. Olo, aquí está ya listo conmigo. Y pues ya estamos para este tema padrísimo. Este, Alma, bueno, pues es una especialista también en estos temas. Entonces, ¿por dónde empezamos, Almita? Con estos temas de estos famosos kilos de más, que ya lo has hablado aquí, Almita, de estos estilos emocionales. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos porque es este diciembre, ¿no? Y es una, empieza una época, o ya empezó quizá para algunos, una época bastante complicada. Y hasta a veces estas épocas se viven con mucha angustia, ¿no, Marta? O sea, como que vienen las fiestas, sabemos que viene la convivencia, pero también hay como muchos excesos. Y no nada más de comida, sino también de alcohol, de fiestas, de desvelos, de emociones. Entonces, el cuerpo, si no está como preparado, pues lo resiente. Y esa bajada o esa picada la sentimos en enero. Total. En enero, en fruta de enero, que le dicen la cuesta de enero, pero no nada más es una cuesta financiera, sino también es una cuesta emocional, mental y de fatiga corporal. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues por prepararnos. Me encanta, me encanta, Alma, porque yo creo que dices algo tan importante. Normalmente somos muy reactivos a cualquier situación, o ya damos por hecho que pues siempre pasamos la Navidad así, y que pues ya así se tiene que sufrir, que tiene que ser un proceso así, que ya después, como tú dices, viene la cruda, la cuesta enero, y pues bueno, ya tendré que asumirlo. En lugar de que vayamos como preparándonos mentalmente, y yo creo que personalmente, Alma, algo que a mí me ha ayudado mucho en mi vida, siempre ha sido que soy muy espiritual, y en esta parte, aunque tú dijeras, bueno, ¿y el cuerpo qué tiene que ver? Pues es que como que de ahí yo he tomado mi fuerza como para todas las transformaciones, porque es la parte emocional, es la parte de mi mente, no solo es el cuerpo. Para mí, verlo nada más como cuerpo, o sea, está bien, es el vehículo, pero es muy limitado, y es como más poderoso cuando se trabaja como integral, que es como lo que yo hago todo de los hábitos, en mente, en cuerpo y en espíritu, y me encanta que hables de prepararnos, porque yo creo que prepararnos de manera holística, también nos va a permitir fortalecer todo, Alma, o sea, sí el cuerpo, pero la mente, pero el espíritu, y entonces de manera más integral, y como bien dices, además fechas, que emocionalmente a veces tampoco nos preparamos, que están a flor de pie las emociones en muchos sentidos, además de los compromisos, y bueno, pues esto puede llegar a saturarnos en cierto momento cuando estamos como en eso, ¿no? Así es, sí, o sea, es prepararse integralmente, como tú dices, incluso cuando más resfriados y cuando más, hay estadísticas, son muy interesantes, pero cuando más resfriados y cuando más aparentes diarreas o problemas estomacales hay, es en esta época, y se lo atribuimos al exceso de comida, pero no entendemos que es un mes, o sea, el Guadalupe Reyes, como lo bautizamos aquí en México, es una época muy emocional, ¿no? Este, hay como muchas cosas, les voy a platicar de esto ahorita en unos minutitos, pero hay como muchas situaciones a lo mejor que no se cumplieron, o que se reviven durante estas épocas que nos llevan a que el cuerpo se sintomatice a través como de estas enfermedades que creemos que es por la comida o por el frío que hace en diciembre, y no, está relacionado muchísimo más desde el lado emocional, entonces a mí me encantaría que la gente que nos está viendo de tu audiencia, muchas gracias por acompañarnos, que se plantearán, porque el tema de hoy es reprograma tu mente para liberarte de los kilos emocionales, ¿no? Nos replanteáramos la idea de que los kilos son solamente por alimentación, o sea, ahí da la pregunta, ¿no? Y si los kilos son emocionales, es solo una idea, es solo una situación, una posibilidad que estoy planteando, pero para que podamos ir más allá de lo que tenemos conocido, porque cuando queremos reprogramar nuestra mente, no podemos hacer una reprogramación mental y emocional bajo el mismo concepto de pensamientos y emociones que hoy tenemos, tienes que acceder a una nueva forma de pensar y a una nueva forma de sentir para reprogramarlos, y cómo te puedes ir ahí ampliando la posibilidad, ¿no? Entonces, si hoy estás viviendo un tema de peso corporal, la idea es ir más allá, ir más profundo, más amplio, y entonces viene esto, ¿no? Y si los kilos no nada más son por comer ni por no hacer ejercicio, son emocionales, entonces los invito a esta reflexión y por ahí vamos a empezar a entrar en este tema para que al final, Marta, podamos ver cómo se da toda esta construcción mental que me lleva a vivir diciembre y todas estas fechas, el inicio de año y los kilos de más, que luego nos estorban, no ahorita, sino dentro de tres semanas, desde otro lado. Entonces, me gustaría entrar como por el tema de la mente y después nos vamos al cuerpo, ¿no? Vamos a ir bajando de cómo de la mente se pasa una emoción y de la emoción se pasa a nivel corporal. Entonces, ¿cómo aprendiste a caminar, Marta? Sí, imagínate. Claro, o sea, es algo que traemos, es algo intuitivo, es algo que nadie nos tiene que enseñar. Es algo natural, pero que en este nivel de conciencia que nosotros vamos teniendo lo permitimos. El problema es que ya luego estamos con nuestras creencias ya más conscientes según nosotros y, bueno, pues ahí no caminaríamos a la mitad si no tuviéramos esa inocencia. Exacto, pero ¿cómo aprendemos a caminar? O ¿cómo aprendemos a hablar? O sea, tanto... Son procesos, claro, son procesos súper naturales que ya están en nosotros y que se van dando de manera prácticamente automática, sin que nadie nos enseñe cómo hacer el proceso. Es algo natural, intrínseco a nosotros. Así es. Entonces, aquí vamos a hablar como de tres conceptos de la mente, porque después les voy a enseñar cómo aprendemos a subir de peso, ¿ok? Está buenísimo. ¿Cómo aprendemos a caminar o cómo aprendemos a hablar? Primero, para poder hablar, van a pasar a lo mejor un año y medio, dos años, para que nosotros empecemos a articular las primeras palabras mamá, papá, agua, pan, sal, ¿no? O sea, primero tiene que pasar un tiempo, un proceso de absorción, ¿sabes? Como de ideas, elementos, gestos, sonidos, movimientos. Entonces, sitúense en ese momento en el que un niño está aprendiendo a hablar, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Pues hay muchos estímulos y el cuerpo del niño, el cuerpo físico del niño es quien es como la entrada, ¿sabes? Como de todos estos estímulos, voz, vista, que se hace a través de los sentidos, ¿no? Esta absorción como de nuevas ideas, de nuevos elementos y de todo. El niño cero está preocupado por si habla, no habla, por si... Claro, no hay creencias, no hay creencias limitantes. O por si hace un sonido bonito, hace un sonido feo, hace un sonido correcto, hace un sonido incorrecto o si se equivoca. El niño lo único que está haciendo es absorbiendo de todo su contexto y está confiando en el cuerpo, ¿no? Está a ritmo del cuerpo. Cuando él pueda hablar, va a hablar. Antes no va a poder hablar. Cuando esté listo el organismo para poder emitir el primer sonido, ma, entonces lo va a gestionar. Entonces, ¿qué sucede? Pues que todo el mundo empieza a aplaudir y empieza a decir, ¡ay, qué hermoso, sí! Y entonces ahí empezamos a hacer estas conexiones de cómo nuestra forma de hablar, de actuar y de interactuar con la vida, ¿no? Está trayéndome en manera de intercambio una reacción, un estímulo que me hace sentir de una manera. Aunque todavía no es muy consciente el niño, pero cuando la mamá le aplaude y le dice, ¡hermoso, felicidades, dijiste, ma, mira! Y lo presumes, hay un entendimiento a profundidad de esa conexión de decir ma con la emoción que el niño está sintiendo cuando la mamá está reaccionando, como está reaccionando cuando está diciendo mamá. ¿Por qué les digo todo esto? Yo les estoy hablando de una cosa que debajo las neurociencias se llaman redes o circuitos neuronales. Entonces, nosotros aprendemos por repetición y por imitación. Todo el tiempo estamos escuchando mamá, 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 y nos están repitiendo en la escuela, en las canciones, los papás, mamá, mamá. Sí, la programación. Entonces, ahí estamos aprendiendo hasta que emitimos este sonido. Entonces, eso se llama circuito neuronal. Entre más veces yo esté expuesta a ese circuito neuronal, pues más profundidad va a tener ese circuito neuronal y más difícil va a ser que yo me pueda ir hacia otro circuito neuronal. Ajá, ahorita lo voy a poner en el tema como del peso, pero quiero que primero se entienda bien que todo lo que hacemos, respirar, caminar, comer, andar en bici, lo que sea, hablar, enojarnos porque al niño se le cayó el agua, enojarnos con el marido porque llegó tarde, etc. Esos son circuitos neuronales que nos vamos trazando desde que somos pequeños y que de manera profunda existen en nuestro cerebro. Ajá. Perdón, Almita, mi perrito, perdónenme, perdónenme. Hola, quieto, mi amor. Ya sé, ya me levanté, Almita, perdóname. Y entonces, Almita. Entonces, bueno, Marta, de la misma manera en la que aprendemos a caminar, aprendemos a que X comida me puede engordar, a que está mal estar gorda, a que, eh, dime, no sé. No me van a querer, no me van a querer si no cumplo con estar flaca y qué es estar flaca para la sociedad, ¿no? Todas estas creencias que nos empiezan a limitar durísimo. Exacto. Y que si me como este pedazo de pastel, entonces voy a engordar cañón y entonces se activa otro mecanismo, otro circuito neuronal que tenemos bien fuerte que se llama culpa. Claro. Esa, esa, toda esa es nuestra programación mental alrededor de la alimentación y alrededor de la gordura o de la delgadez. Entonces, ahí estamos durante muchísimos años absorbiendo que la mamá, por ejemplo, me está diciendo, este, no te puedes parar de la mesa si no te terminas toda tu comida porque hay muchos niños pobres y entonces cómo vamos a encargar a la basura ese alimento, te lo tienes que comer siempre y estamos escuchando todo el tiempo, ¿ya viste a esta persona cómo se atreve a salir en ese bikini si no tiene el cuerpo para mostrarse como bikini? Este, así, ¿sabes? Como estamos escuchando. En lugar de que enseñemos a escuchar a nuestro propio cuerpo. Y ahí nos empezamos a desvalorizar. Está durísimo. Y ahí nos empezamos a desconectar, nos empezamos a desequilibrar y vienen todos los des, ¿no? Este, nos empezamos a desvalorizar, a desestimar, a desequilibrar. Ahí viene toda esta ruptura que tenemos de nuestra alma, de nuestra mente y de nuestras emociones con nuestro cuerpo. Y entonces viene diciembre y entonces me invitas a tu casa en Navidad y está la mesa preciosa. Yo no tengo hambre y entonces está la abuelita. Pero, mijita, ¿cómo no vas a comer el tercer plato de pavos si yo te lo hice con mucho tiempo? Entonces tu panza ya no puede más. Claro. Ya no puede más. Y entonces ahí está la comida y está toda la culpabilidad, ¿no? Porque, este, no puedes desperdiciar la comida porque, ¿cómo la vas a desperdiciar? Pero además, ¿cómo le puedes decir a alguien que no? Si te lo están haciendo con mucho cariño y mucho amor. Y entonces esta serie de emociones se empiezan a acumular. Y todos importan más, ¿no? Alma, toda la opinión de todos es más importante que la tuya. Es tu cuerpo, es tu mente, es tu programación, pero te la concedes a todos menos a escuchar qué quiere tu cuerpo. Qué fuerte, ¿no? Y entonces estamos al día siguiente que nos morimos de la panza, pero entonces al día siguiente se ha recalentado. Pero lo que quiero que vean aquí es cómo empezamos a acumular cosas, emociones, situaciones, pensamientos, porque además, fíjense en este ejemplo, ¿no? Ya me comí tres platos de pavo. La abuelita viene y me dice, Alma, cómete un cuarto porque no podemos desperdiciar y te lo hice con mucho amor. Ahí empiezo no nada más a acumular comida en mi cuerpo, que mi cuerpo ya no quiere, sino también estoy acumulando la emoción, la culpa. ¿Cómo le voy a decir que no? Y no sé qué. Y ahí estoy acumulando el pensamiento, ¿no? El pensamiento de yo que estoy, o sea, cómo es posible que no le pueda decir que no a la abuela, que no puedo dejar límites y que yo que me pienso y que soy, ¿sabes? Y empezamos a reprocharnos a nivel mental. Fíjate cómo se empieza a acumular. Y después, pues, ya tienes tal acumulamiento que entonces tu cuerpo, como no lo puede procesar, no lo puede repetir, no lo va a digerir. Lo maturte en kilos de más. Y es que no está digeriendo ni la comida, ni la emoción, o sea, no hay un proceso que se permite, se empiezan a generar los bloqueos, Alma, y es terrible porque, además de que no lo estamos haciendo consciente, lo único que volteamos y empieza a acumular como tú dices, estos kilitos, estos kilitos, y no es solo lo físico, pero sabemos que algo no está bien porque no se está procesando. Literal, no está saliendo por donde bebe. Exactamente, o sea, el cuerpo lo está, y el cuerpo lo traduce en, pues, yo me tengo que proteger, porque ella está en estrés constante, ¿no? O sea, el cuerpo no puede discernir entre los pensamientos, entre lo que está bien, no, el cuerpo lo traduce como si esta está en un estrés constante, en una ansiedad constante de que, híjole, voy a ir a casa de mi abuelita, y sé que ahí me van a hacer comer, pero ya me van a decir que no inventes, Alma, hace tres semanas que te vi, y ahora mira cuánto ha subido de peso, o mira lo que sea, ¿no? Este, cómo es posible que no tengas a la pareja, o cómo es posible que no hayas encontrado trabajo, ¿me explico? O sea, todas esas, entre el cuerpo en ansiedad, entre el cuerpo en estrés, y el cuerpo lo único que quiere para ti, su función número uno es mantenerte viva, y tu cuerpo se hace a la perfección, entonces, ¿qué va a hacer? Generar todas estas hormonas para que tú puedas sobrevivir, llamada adrenalina y cortisol, y la adrenalina y el cortisol lo que van a hacer es que esa grasita, en vez de poderla procesar y digerir, independientemente de la acumulación o el exceso que haya, este, lo va a traducir en grasa que te va a ayudar a sobrevivir. Entonces, fíjense cómo los estoy llevando, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo nosotros aprendemos cuántos años has aprendido durante cuánto tiempo, cómo son las navidades, cómo tienen que ser los Guadaluperes, Reyes, o sea, si te pones a pensar en el diálogo, ¿no?, de la gente, a veces es como, híjole, ya va a venir así las hechas de las posadas y las fiestas y te gusta, o sea, de verdad te gusta ir a, no, pues la verdad es que no, no, no soy tan fiestera y entonces, ¿por qué lo haces? Entonces, ya traemos una programación mental bien fuerte hacia esta época del año y luego, pues toda la programación mental de qué sí cumplí en este año y qué necesito reprogramar para poder cumplir al siguiente año y ahí vamos cargando nuestros deseos también a lo largo del tiempo y entonces, vienen las nuevas listas, yo siempre les sugiero, tu lista del año, por favor, guárdala y entonces, ve cuántas veces, durante cuántos años has repetido el mismo deseo, pero, ¿sabes lo importante de eso, Marta? No es como decir, ay, bueno, llevo cuatro o cinco años viendo y repitiendo este deseo, lo importante es sentarte a analizar, ¿de verdad es mi deseo? O sea, ¿o por qué yo lo estoy poniendo aquí y no estoy haciendo las acciones durante el año para poderlo llevar a cabo? Porque no es falta de voluntad, no es falta de voluntad bajar de peso, no es falta de voluntad, este, no sé, dime alguno de tus deseos, hacer ejercicio. Y algún hábito saludable que quieran integrar, ¿no? Cualquiera. Lo que hay que trabajar es una reprogramación mental hacia ese hábito o hacia esa nueva forma de vida que tú quieres acceder o que quieres construir. Entonces, pues, tenemos que empezar a mirarnos como desde, desde otro. Desde el amor. Desde el amor, Alma, porque yo creo que cuando nosotros le concedemos el poder a la opinión de los demás, a todas esas creencias implantadas cuando ni siquiera me lo cuestiono, yo creo que ahí también es una desconexión como bien lo dijiste, Alma, y es, yo creo que hay que amarnos un poquito más y desde ese amor empezar a reconectar otra vez con nosotros, darnos esa oportunidad, también vivir nuestro proceso se vale, por supuesto, de una manera gentil porque lo que hablaste de la culpa pues es fundamental, Alma, si yo no soy gentil, y entiendo que por algo tuve que vivir este proceso porque todo es perfecto, lo que pasa es que a veces no lo entendemos o queremos inmediatez en las cosas, pero así no funciona, entonces cuando entendemos este proceso de una manera más amorosa, creo que todo también es mucho más fácil desaprender y reaprender, o sea, reprogramarnos, pero sí creo que es muy importante como de una manera más gentil con nosotros mismos, Alma, y como tú decías, siendo observadores nada más de esa culpa, pero ya no llevándola a cabo porque además no nos lleva absolutamente a ningún lado, al contrario, empeora todo. Exacto, y la reprogramación como bien lo estás diciendo es una, es volver a aprender, es volver a conectar nuevas neuronas de las que yo les estaba hablando para poder acceder a una nueva posibilidad. Tomando el ejemplo de la comunicación, ¿no? Aprendemos a hablar español a lo mejor y aprendemos a que la gordura está mal, por ejemplo, ¿no? Ay, sí, no. Gordura es de flojos, vamos a poner este ejemplo. Entonces, bajo este ejemplo de aprendemos español, sería equivalente la gordura es para flojos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo acceder a un nuevo pensamiento de la gordura a lo mejor no es de flojos, la gordura a lo mejor es de protección, ¿no? Claro, otro diálogo. Entonces, no puedes acceder a una nueva posibilidad, no puedes acceder a una nueva lista de deseos, no puedes acceder a una creación nueva de hábitos y a cumplir todos tus sueños si no se hace un nuevo aprendizaje, ¿no? Si no aprendes ahora a hablar inglés, ¿y cómo vas a aprender a hablar inglés? Pues es el mismo proceso, te tienes que exponer a las palabras, a todos estos estímulos para que en tu cerebro se empiecen a conectar esas neuronas y empiecen a formar este nuevo circuito neuronal que entonces ahora si te dicen mamá o si te dicen mom, tú ya vas a entender que son dos idiomas y que son dos posibilidades y que en este ejemplo que les estoy dando si aprendemos con nuevas conexiones y nuevas redes a vernos desde otro lado corporalmente, entonces vas a entender que a lo mejor la gordura no es de flujos, que a lo mejor la gordura es un sistema de protección que utiliza tu cuerpo para mantenerte vivo. Y entonces desde ese lado dices ah, ok. Entonces es más amplio, es más profundo, que no nada más es tan mal estar gordo porque soy una floja. Puede ser que entonces mi cuerpo es tan maravilloso que me está mostrando a través de estos kilos de más que yo de alguna forma necesito sanar algo que siento que me está afectando y yo me estoy protegiendo de él. Oye, y además Alma, hay Cris, muchos saludos, ¿cómo estás? Y sabes qué, yo creo que algo clave aquí que acabas de decir también súper poderoso, dejar un poco las etiquetas, yo creo que etiquetarse es limitarse. Cuando nosotros etiquetamos la situación nada más sin indagar, sin cuestionar, sin investigar, yo siempre se los digo a todo el mundo, es que es muy fácil que el dedito juzgue, que el dedito diga, pero tenemos que ponernos a estudiar un poquito, ponernos a indagar, ponernos a investigar lo que acaba de decir Alma, oye, ¿por qué en lugar de juzgarme, de criticarme, es que estoy gorda y esto está mal y no tengo fuerza de voluntad, oye, ¿cómo funciona el cuerpo? ¿Cómo es ese sistema de lucha huida, de supervivencia? ¿Cómo funciona el estrés en mí? Oye, me pongo a investigar, oye, si yo estoy desde un lugar más tranquila, sin estrés, pues obvio que me va a funcionar mucho mejor hasta bajar de peso, los procesos que nos acabas de mencionar, de las neuronas van a ser mucho más amables, ¿no? Perdón, déjame sacar a Olo, síguele Almita, síguele por favor, espérame. Bueno, voy a saludar aquí a todos los que nos están acompañando, aprovechando, a Cristóbal, a Vero, a Andy, Marino, por ahí, son los que me aparecen, hay más, a Ale, póngannos sus corazoncitos, díganos cuáles son sus deseos, les estoy, les estoy saludando a toda tu audiencia, Martín. Ay, muchas gracias, Almita, ellos felices. Que nos pongan cuáles son sus deseos a reprogramar para el 2021. Ay, sí, y me encanta cómo lo dices, Alma, porque yo creo que el deseo, el deseo es algo que para mí, pues es algo más allá del mundo físico, es un deseo de alma, así que de alma, y ese deseo que yo tengo, lo voy a materializar como todo lo que pienso, lo que pasa es que me encanta cómo lo vas haciendo este discernimiento, y yo creo que es desde un nivel de conciencia que vamos adquiriendo, decir, oye, voy a indagar, voy a leer, voy a estudiar un poquito cómo funciona el cuerpo, cómo funciona mi mente, porque es muy fácil, como te diré, irme con lo que me dice todo el mundo en lugar de yo hacer mi propia investigación, y yo creo que esto es clave, Almita, porque además hay bioindividualidad que lo que le puede funcionar a uno, a mí no, entonces si alguien me está hablando desde su contexto, desde su historia, pues a lo mejor no me va a funcionar perfectamente a mí, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí vale la pena, Almita, que cada uno vaya, ahora sí que personalizando su plan, de ser más gentil, de bajar estas barreras, de acceder a nueva información, y además, cuando tú tienes ese deseo, como dice Alma, como que hasta la información te llega por todos lados, ¿no? Empiezas a ver mensajes, o ven este live, oye, voy a contactar a Alma, oye, voy a hacer esto, o voy a buscar más información, como dijo Marta, o sea, son nada más mensajes, porque estoy pidiendo un deseo, justamente, y el universo, ya poniéndome un poco aquí filosófica, pues el universo va a conceder todos los deseos que yo tengo, pero si mi deseo viene desde un lugar de culpa, que es el ego también, pues va a ser muy difícil que yo pueda sanar, que es parte de lo que Almita nos está diciendo aquí, o sea, estas reprogramaciones es para amarme, para perdonar lo que tenga, si algo tengo culpa, para perdonarme, y sanar, porque desde un lugar de amor y de sanación, entonces es que yo puedo este, trabajar esto, hasta un proceso más amoroso, Alma. Sí, totalmente, cuando nosotros vivimos desde el miedo, pues lo único con lo que nos vamos a conectar justo es con eso, ¿no? O sea, con el miedo, y si lo vivimos desde a ese deseo, yo le llamo a Marta como la voluntad, ¿no? O sea, fíjate de, yo sé que estamos andando como en varias ideas, ¿no? Parece que estamos dispersos, pero fíjense cómo estamos hablando de la misma cosa, ¿no? De cómo en tu mente se empieza a programar todas esas situaciones que tú quieres como lograr, ¿no? Hablando de los deseos de Año Nuevo, entonces, fíjate de tus 12 uvas que te comes, de tus 12 deseos, ¿de verdad cuál sientes? En esta parte, ¿sabes como de la panza, en la boca del estómago, que de verdad es un impulso casi hasta obligatorio que el cuerpo te está como diciendo hazlo. ¿Y cuáles son mentales? Porque te voy a decir algo, Marta, de tus 12 deseos o de tus 15 o de tus 12 deseos, cuando es mental, esos son los que repetimos y vamos acumulando a lo largo de nuestra vida por muchísimo tiempo. Los que de verdad vienen desde esta parte del plexo solar, ¿no? Este, es, 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 es que es imposible, haz de cuenta, es como que yo siento que te empuja tu ser más interno. Claro, claro, claro. Esto tienes que hacer y esos son los que cumplimos porque ahí está la voluntad, ¿no? Y la voluntad atiende a, a la expansión, atiende a un llamado superior, ¿eh? Sí, 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 total, total. Entonces, revísense, revísense, porque las cosas que vienen de la mente son justamente las que nos hacen engordar. O sea, la mente es, no estoy diciendo que sea la mala onda en este, en este mundo, porque necesitamos mente, cuerpo, espíritu y emociones para poder ser. Todos tienen una función, pero sí es importante que sepamos que la mente muchas veces es la que interfiere todo este proceso de, ¿no? O sea, imagínate, Marta, en un mundo paralelo a este año 2021 donde la delgadez o los cuerpos fitness son acá los cuerpos, ¿no? Y los estándares de belleza o los cuerpos altos y atléticos y demás. Imagínate que en un mundo paralelo cualquier cuerpo, independientemente de su talla, de su estatura, de su peso, fuera el cuerpo perfecto. Claro. O sea, eso no lo podemos concebir, pero no lo podemos concebir porque nuestra mente, patrones de pensamiento que nos han llevado durante mucho tiempo a creer que el cuerpo atlético alto, güero, ojo azul, la la la, es el cuerpo ideal, de belleza y demás. Entonces, revísense, revísense porque todos esos momentos acumulados, yo le llamo en Ama Tu Cuerpo, en el programa que tengo de Adiós Kilos con Amor, hacemos un ejercicio divino que se llama instantes acumulados y entonces yo les digo todos esos instantes acumulados, ¿no? El instante de la abuelita diciéndote que tienes que comer el tercer plato de pavo, del marido enojándose por no sé qué y tú sintiéndote espantoso, del hijo reclamándote tal y que no se puede gestionar y procesar a nivel emocional y mental, esa situación del duelo a lo mejor que viviste porque perdiste un ser querido durante este año, de la transición que estás haciendo porque tu jefe ya te gritó y te regañó enfrente de todo, ¿sabes? Todos esos momentos o instantes que se quedan abiertos emocional y mentalmente y que no se pueden gestionar son lo que vamos acumulando en el cuerpo a manera de grasa a manera de enfermedad y que después se traduce en un gran o pequeño síntoma, ¿no? Desde me duele la garganta, traigo una migraña o me enfermé de gripa porque es diciembre. Y que para mí, Alma, son peticiones de amor, nada más son pequeñas peticiones de amor de oye, voltea y como dice Alma, resuelve esto, o sea, gestión, porque es parte del trabajo que venimos a hacer, entonces, lo que decías, me encanta porque una mente trabajada, una mente sana, una mente que va haciendo pues su trabajo que le corresponde es un súper aliado, pero cuando permitimos que la mente vaya y le entregue todo el poder a las creencias limitantes, que no cuestionemos nada, que damos por hecho algo, que como dices, ni siquiera me siento cómoda y lo estoy haciendo, o sea, ni siquiera a lo mejor me siento cómoda con lo de la abuelita, o ni siquiera me siento cómoda yéndome a desvelar, ir con mis amigas aunque las adoro, y creo que todos pasamos por esa etapa, Alma, lo que pasa es que también va siendo un proceso que vamos teniendo en el cual llega un momento en que llegas a amarte más tú que cualquier presión social, pero creo que también eso conlleva un tema, ¿no? conlleva temas de contexto, de personalidad, en fin, de muchas cosas y creo que también cuando uno lo va logrando, Alma, en ese equilibrio es súper liberador. Sí, exacto, ahí es donde está la libertad de la mente y la libertad del cuerpo y la libertad del espíritu, o sea, cuando aprendes a discernir entre lo que tú eres de lo que piensas que eres o lo que piensas que deberías de ser o de lo que piensas que deberías de actuar, ahí está la libertad, o sea, cuando podemos hacer como ese, esa separación, ¿sabes? Entre, a ver, por ejemplo, tengo 10 kilos de más, ¿no? Y me siento gorda, yo no me digo soy gorda, ¿no? Cuando alcanzas a ver como en esa separación que tú estás creyendo por toda esta serie de pensamientos y de programaciones mentales que aprendiste, que eres gorda porque tienes 10 kilos de más de acuerdo al índice de masa corporal establecido por bla, 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 cuando aprendes a discernir que solo estás creyendo que eres y que no eres eso que crees que eres, ahí está la libertad, porque cuando, en otro ejemplo, ¿no? Cuando, no sé, a lo mejor te dicen eres una mala mamá, ¿no? porque no amamantaste a tu hijo, no sé, un año y medio, que es lo que deberías de haberlo hecho. Entonces, ahí te vienes creyendo, soy bien mala mamá, soy, no lo pude nutrir, ¿no? Y entonces, ahora no lo puedo evitar y cuando alcanzas a romper y ver que es una creencia que no amamantarle un año y medio es ser una mala mamá y toda esa serie de redes neuronales de las que yo les estaba hablando que hace el cerebro y que entonces se hacen infinitas, cuando alcanzas a discernir eso, ahí eres libre, porque ahí sabes que solamente crees que eres mala mamá, pero que no eres mala mamá y eso tú lo dijiste, cuando te etiquetas te limitas, es eso, cuando te alcanzas a discernir es cuando te quitas esas etiquetas y ahí eres libre y ¿qué creen? Ahí te liberas de todo. Ahí se van. Corporal, emocional, físico, todo. Totalmente, Alma, y a veces tenemos esta creencia, las personas que hemos sufrido sobrepeso, Alma, tenemos esta creencia de que no, es que esto va a ser imposible, Alma, o sea, ¿yo cómo voy a perder o cómo voy a tener este cuerpo o cómo voy, o sea, porque creemos que no va a ser posible porque estamos hablando desde un lugar donde le hemos concedido todo nuestro poder a esa creencia, pero si nosotros empezamos como la cebollita a quitarnos estas creencias igualito, de verdad que se los digo, se va el peso, o sea, yo tenía una amiga que me decía, no hombre Marta, ¿cómo crees que tú vas a tener el abdomen marcado? Jamás, ¿no? Si has tenido sobrepeso, además, este, ¿cuántos años y luego dos hijos? ¿Cómo crees? Bueno, pues puedo decir orgullosamente que a mis 47 años tengo el abdomen marcado que nunca tuve a mis 20, ¿no? Y no perfecto, pero para mí es perfecto porque tiene esta marca y porque lo logré, porque es una satisfacción personal, pero si yo hubiera concedido, Alma, mi poder a decir, sí, claro, Alma, yo nunca voy a poder tener ya la edad o no voy a poder quitarme las arrugas o no voy a poder o me voy a tener que pintar el cabello, o sea, si yo le concedo a todo ese mundo de creencias por mi edad algo, pues claro que no hubiera dicho nada de todo lo que he hecho, entonces, creo que es un momento donde esta reflexión, Alma, este regalo que le estás dando pues tanto a tu audiencia como a la mía o a la gente que comparte este video, yo creo que lo maravilloso de este regalo, Alma, es por algo estamos recordando esto, por algo acordamos compartir esta información que a las primeras beneficiadas, como lo sabemos, Alma, somos nosotras, pero de ahí qué belleza que pueda resonarle a alguien, qué belleza que alguien diga, oye, sabes que esto, no sé cómo lo voy a hacer, no lo creo, pero algo me resuena y quiero empezarlo a intentar, así es como se empiezan los poderosos cambios, las transformaciones y la evolución. Exacto, así, yo creo que empieza a partir de la voluntad de la que hablábamos hace rato y de la observación, o sea, totalmente desde dónde estoy y qué quiero, ¿no? Verdaderamente qué quiero. Cuando vienen a Ama Tu Cuerpo, Marta, siempre les pregunto, ¿quieres bajar de peso? El 90% de las personas me dicen sí, claro, pues sí, no manches, y te llamé porque quiero bajar de peso, entonces Ama Tu Cuerpo. ¿Cómo que no es para mí? No, o sea, vas a lograr bajar de peso, sí, porque sí existe esa posibilidad, pero más profundo es amar a tu cuerpo, es escucharlo, es respetarlo, es respetarte a ti, o sea, es aprender justo a poner estos límites de los que estábamos hablando con estos ejemplos que a lo mejor suenan hasta chistosos de la abuelita, pero es aprender desde ahí, ¿sabes? A abuelita, yo también te amo mucho, pero ya no quiero porque mi cuerpo me está diciendo que ya no quiere otro pedacito de pavo, y sé que lo hiciste con mucho amor y te lo agradezco, pero ya no quiero comer más, ¿sabes? el trabajo para que tú manifiestes el cuerpo de tus sueños, porque para cada quien es diferente el cuerpo de nuestros sueños, pero el secreto verdaderamente está en el amor a ti mismo, punto final, o sea, no, y no nos damos cuenta y esa es otra posibilidad y yo empecé el programa diciéndoles y si los kilos no son porque comemos porquerías y comemos de más y de más y si los kilos de verdad son emocionales, aquí les va otro y si, ¿no? y si no nos tocó el cuerpo por default que la vida nos dio y si nosotros somos los que manifestamos el cuerpo de manera perfecta para nuestra mejor evolución de conciencia de nuestro ser entonces ahí cambia, ¿sabes, Marta? como nosotros vemos el cuerpo porque ya no lo vas a ver como el cuerpo gordo que te tocó lo vas a ver como el cuerpo perfecto que te tocó para sanar todo eso que hay detrás de esos kilos de más y hacernos responsables Alma yo creo que ese es el superpoder siempre les digo hacernos responsables de mi emoción de mi proceso de mi templo que es mi cuerpo entonces entre más amor le doy se van cayendo estas creencias a pedazos y que creen que ahí adentro siempre ha estado ese vehículo precioso que elegimos para esta experiencia y como bien dice Alma para este aprendizaje donde yo me estoy llevando muchísimo que aprender en este proceso de que tuve mis kilitos de más que tuve mis jamoncitos mis lonquitas bueno que bendición que mi cuerpo como decía Alma al principio me pudo proteger ¿no? me pudo contener porque de alguna manera esos kilitos me están conteniendo algo para que no se desate algo peor y entonces agradezco yo creo que el modo observador que nos dice Alma el agradecimiento el agradecimiento y todo yo le llamo vibración alta nos va a ayudar de una manera mucho o sea es como acelerar el proceso de pues reconectar de redescubrir contigo y como dice Alma como que en automático todo lo demás va va perdiendo ese peso esa mochila que yo cargaba que yo creía que la culpa que la creencia se va se va quitando y lo hemos visto Alma mira como eran a lo mejor nuestras mamás a nuestra edad se veían a lo mejor más grandes no se veían como que hoy se permite ¿no? en la ropa que sea mucho más relajada y que tengamos esta oportunidad de ser unas mamás más modernas más cómodas y nos vemos a lo mejor 10 años más jóvenes que ella o 20 entonces es lo mismo han cambiado estos patrones estas creencias y entonces ahí está entonces si se pueden revertir temas así simplemente que son percepción entonces yo creo que el milagro es ese cambio de percepción que tenemos sobre nuestro cuerpo sobre nuestras emociones nuestra mente y pues yo los invito este este fin de ciclo aprovecharlo para que se tomen un tiempo y que puedan volver a reconectar con todo ese amor que es cada uno de nosotros así es así es que los tips van por ahí Marta o sea los tips es no es dejar de comer menos en estas fiestas es comer con conciencia o sea si de verdad te vas a aventar el tercer plato porque la abuela te está diciendo eso es que hazlo con la conciencia de que te lo estás comiendo porque te sientes culpable decirle a tu abuelita que no quieres comer porque como te lo hizo con mucho amor y cómetelo pero con esa conciencia claro y me encanta porque a veces me dicen bueno pero tú este hace muy poquito una de de mis nuevas alumnas me decía Alma yo me tardé como dos años en en llegar contigo porque yo te veía y decía bueno esta o sea nunca tuvo o sea esa historia de que tuvo sobrepeso y demás pues vela ¿no? como está claro que no ¿no? y entonces yo les digo es que o sea no fui como un milagro ¿no? pareció que fue un milagro pero yo estuve durante dos años absorbiendo como bebé que estoy o sea engordando literal porque durante ese proceso ¿sabes? como que era cuando comía cuando subí muchísimo de peso pero estaba también absorbiendo todos estos elementos el contexto que necesitaba emocional y mental y cuando yo pude procesarlos a nivel mente y ¿cómo se llama? emociones y espíritu el cuerpo Marta o sea fue una como fue un regreso hace cuenta de a lo mejor seis meses que yo sin dietas y sin ejercicio bajé los quince kilos que subí entonces no es como un milagro no es un milagro es un proceso es como el niño o sea el niño no es un milagro que a los dos años te diga mamá es un proceso cognitivo es un proceso emocional y es un proceso físico de maduración oye Alma pero natural también Alma es natural si nosotros evitamos bloqueos naturalmente así como me estás diciendo el cuerpo o sea yo en un mes Alma yo sí fui a la nutrióloga pero era mi mi deseo de decir ya o sea de veras quiero trabajarlo porque eso es la lo fuerte esa voluntad esa conexión con el alma y yo el primer mes Alma bajé 10 kilos el primer mes claro yo soy muy disciplinada ya cuando me enfoco en algo y todo ayuda pero en realidad la sanación viene desde aquí ya lo demás se va dando sin con nutriólogo como mi caso o sin nutriólogo como el caso de Alma eso ya no importa pero la sanación viene desde aquí desde permitirnoslo ¿no? y yo creo que esa es la la gran magia que podemos hacerlo y como dice Alma nos lo podemos regalar y además es parte de nuestro aprendizaje y hoy yo apuesto que Alma va a decir hoy entiendo porque tenía que pasar esto porque puedo desde ese lugar ayudar a través de mi experiencia o yo puedo entenderlo y puedo ayudar a través de esta vivencia conectar de una manera que yo si no hubiera tenido sobrepeso yo no hubiera conectado a lo mejor con los hábitos Alma con las personas ¿no? o a través de los hábitos con mis hijos o en fin entonces yo creo que nada es por casualidad todo es perfecto como tiene que estar en nuestro camino claro y en ese momento bueno yo les digo es que te entiendo porque te quieres cortar literal te quieres sacar esos kilos ¿no? o sea y es la sensación o por lo menos yo lo vivía así de ¿cómo me los corto y me los quería sacar como del cuerpo? bueno es un proceso el mío tardo dos años hay gente que tarda veinte hay gente que tarda un mes claro todo es un proceso hay gente que habla a los seis meses el otro día vi que un bebé a los seis meses hay otros que tardan cuatro o cinco años no son competencias no son competencias por favor sí y el proceso entre más más amoroso Alma entre más lo 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 integremos en nosotros no importa el tiempo en realidad no existe tiempo lo que va a importar es ese aprendizaje y entender ah ahora entiendo porque me pasó y lo mismo que estás diciendo la comida Alma a mí me parece muy valioso para la bebida el beber consciente Alma también es un tema bien fuerte no solo en nuestra sociedad en muchas del mundo el tema que es lo mismo el alcohol el beber consciente Alma el entender desde qué lugar estoy nutriéndome tanto en la comida como en la bebida en qué lugar está surgiendo esta emoción que llego al extremo que llego al exceso que me lastima y lastima a las personas alrededor de mí o sea es un proceso que requiere nuestra observación Alma para evitar generar futuros peligrosos no y además nada más ampliando un poco más no es bebida y comida o sea llévenlo por ejemplo a la tele ¿no? cuánto teleconsumo cuánto ejercicio consumo porque luego también está el extremo el extremo claro al gimnasio y no como nada este claro también eso ¿no? o sea y miren que sí soy o sea promotora porque siempre los digo siempre les digo el cuerpo es el pilar de nuestro peso y de nuestra salud ¿no? hablando en términos de peso corporal va a ser siempre la comida el movimiento corporal o sea el ejercicio y las emociones los tres juntos no funciona uno sin el otro si tú llevas al cuerpo al exceso de por ejemplo no tomar ni un gramo de grasa entonces va a haber una descompensación cuando tomes tantita grasa es lo que estás hablando del alcohol ¿no? o sea el rollo no es aventarme tres botellas de Bacardi en una noche pero a lo mejor tampoco nunca nunca en la vida este tomar pero ni siquiera un mini rompope ¿me explico? o sea los extremos también entonces está increíble el ejemplo que estás poniendo porque es hacer conciencia de cualquiera que sea tu adicción ¿y cómo sé que es una adicción? porque no puedes dejarla los próximos treinta días o sea si yo te pido a mí si me dices deja el café treinta días me da el ataque chino o sea no tomo mucho café pero tomo un café al día y de pronto sabes que el capuchinito en la tarde con las amigas pero o sea de verdad a los tres cuatro días que empiezo como a decir ok le voy a bajar el rollo al café empiezo a sentir ansiedad por tomar café es una adicción bueno ¿qué me está diciendo el café? o sea porque yo busco el café entonces hacer las cosas con conciencia plena mental emocional y demás ayudar ay perdón ya es lo que nos va a ayudar también a llevarnos a liberarnos como tú deseas al principio que me encanta y además nos ponemos más bonitas Alma estamos más bonitas de alma de cuerpo de espíritu yo siento que cuando ya llegas a esa conexión y esa liberación inclusive rejuvenecemos porque volvemos a reconectar con nuestro niño interior entonces es cuando dicen oye pero ¿qué te estás haciendo? nada estoy feliz estoy liberada estoy entregándole mi poder a mi responsabilidad y no a estas adicciones no al no al placer no a la inmediatez y como dice Alma no al placer en exceso estamos hablando en todo esto en exceso pero a vivir sí claro y disfrutarlo en equilibrio yo creo que eso siempre va a ser la clave el balance el equilibrio de lo que nosotros hagamos y a lo que le otorguemos el poder yo creo que esa es la magia el lograr el balance y el equilibrio como dice Alma en cualquier situación que yo me pueda tomar algo a gusto que yo no empiece a sentir ansiedad de algo que dejé y todo eso pues son peticiones de amor de nuestro cuerpo que algo alguna emoción no estamos pues no estamos procesando bien entonces yo creo que como como reflexión Alma pues que estemos más libres que estemos más jóvenes que estemos más rejuvenecidos a través de nuestro amor propio de reprogramarnos de yo siempre digo vamos a desaprender y a reaprender que es esta reprogramación desde el corazón desde el amor desde que es un lugar yo quiero que mi aprendizaje sea amoroso y creo que esta parte Alma también es bien importante porque si yo le doy al miedo mi poder mi responsabilidad se le otorgo el aprendizaje va a ser doloroso y difícilmente va a ser gentil entonces yo creo que esta conciencia creo que es importante porque ahí nuestros hijos además están aprendiendo si vamos a hacer un aprendizaje perdón lo reiterativo amoroso o desde dónde lo vamos a hacer desde el dolor desde el miedo entonces creo que vale mucho la pena que parte de nuestras subitas pues sean estos deseos de generar mayor conciencia en un proceso pues más gentil y amoroso exactamente yo les resumiría tres cosas que yo hago y que ahora ya cero me agobia el Guadalupe Reyes de hecho te lo juro hace como dos días he estado pensando ay que rico se siente o sea vivir estas fechas como super liberadas del año o sea no con la angustia con las que yo vivía de no manches o sea voy a subir de peso que horror y entonces te cuidas te estresas y al final sale todo diferente así es lo primero es disfruten disfruten las fiestas disfruten la comida disfruten a la familia disfrutar o sea el el sabes como descansar el no hacer nada porque también hay gente que se estresa por eso como que estamos todo el tiempo en el necesito hacer y ser productivo y estos 15 días a lo mejor me estresa no tener que hacer disfruten disfruten ese sería mi primer consejo para estas fechas el segundo es hacerlo con conciencia o sea sí ponle conciencia a cómo estás comiendo a cómo estás disfrutando o no disfrutando tus vacaciones en dónde te gusta estar en dónde te sientes obligado a estar qué comentarios de la familia a los que no te gustan cuáles sí o sea tomen las cosas con conciencia disfrútenlas pero con conciencia y la tercera Marta es no se vayan a los excesos o sea el día de navidad por favor no dejen de desayunar y comer para poder llegar y atascarte porque esto le hace este o sea el cuerpo lo toma como que necesitar sobrevivir o sea cómo estoy acostumbrada a desayunar comer y cenar y ahorita no me estás dando ni desayuno ni comida qué onda y luego me das en exceso no lo puedo procesar no entonces no se vayan a los extremos váyanse como sabes a los puntos medios yo le decía hoy a mi hija porque ha tenido como un montón de fiestas ya y todo y me dice son muchas fiestas y entonces mejor si mañana hay pizza y yo disfruta o sea el rollo no es comerte toda la pizza hoy y mañana no comer nada lo mejor es equilibrar ¿no? me sirvo los romeritos el caldo de camarón ¿sabes? este no sé el bacalao y me como mi pedazo de pastel o ensalada de manzana deliciosa y durante el día pues a lo mejor desayuno una avena o fruta y en la tarde me como una ensalada de espinacas con natura o sea balancea equilibra eso siempre ¿no? o sea olvídate de los peos y pues ya Marta y eso de los peos revisen cuál o sea cuál es de esos dos aunque tengas uno pero que ese uno venga desde desde la voluntad ¿no? desde porque ese es el que tu cuerpo y todo tu ser te va a empujar y lo va a lograr entonces bueno eso por ahí va ay qué bello Alma muchas gracias la verdad Alma siempre todas tus palabras toda esta misión de vida que haces la aplaudo Alma porque yo creo que nos recuerda pues lo simple que es la vida lo hermosa que es la vida y reconectar darnos la oportunidad de regresar de reconocernos de redescruirnos y desde ahí pues reconectar y vivir revivir por eso siempre puse revivir natural porque es volver a hacer esto pero desde un lugar mucho más amoroso ¿no? entonces Almita muchas gracias como siempre no me queda más que agradecerte por supuesto toda esta información estos recordatores para reprogramar nuestra mente desde este lugar más amoroso muchas gracias y pues desearte toda toda la felicidad y bendiciones para este cierre de ciclo y para el siguiente año que espero que hagamos otro live por supuesto si Dios nos lo permite el siguiente año porque la gozadera aquí contigo está pero padrísima y que podamos volver a nosotros y a vivir desde ese pues yo digo desde ese rejuvenecer integral que no tiene por qué afectarnos los años sino es la actitud es algo que va más allá de este cuerpo y que te lo aplaudo y te felicito por esta labor tan hermosa Muchísimas gracias Marta pues igual felicitar a todos feliz navidad año nuevo y muchos besos y por supuesto que sí también tienes que venir de nuevo a apetito por la vida mi programa de radio tienes muchas cosas hermosísimas que compartir y bueno pues nada más Marta muchas gracias a que me visiten a que me visiten en www.amatucuerpo.com.mx y en mis redes como Amatucuerpo con Alma y bueno estoy este promoviendo unos círculos padrísimos que vamos a empezar en enero Marta cuéntanos cuéntanos para platicar y para irnos preparando para este regreso del Guadalupe Reyes para que no sea tan complicado entonces claro está la información los invito a que a que me visiten y pues ay padrísimo padrísimo Alma bueno pues sigan a Alma ya saben dónde están sus redes tiene contenido súper valioso y ahora para el regreso de este año y empezar recuerden tiene estos círculos padrísimos ya saben que estamos por aquí para seguir conectando reconectando reviviendo y rejuveneciendo porque no Almita muchísimas gracias gracias a todos muchas bendiciones a sus familias y pues aquí nos vemos pronto mi Almita muchas gracias hermosa a todos daleite siempre bye